El mar es aún más profundo, las olas son más violentas, la tierra bate caliente bajo mis pies, sueño con mi alegre salmán, volví sobre mis pizarras, recuerdo bien tu silencio, solí herir como un rayo de lucibles, lejos de mi alegre salmán, lejos de mi alegre salmán. Cegado por el delirio, solo en la isla presiento, el sueño cariño y negro de mi cierto final, sueño con mi alegre salmán, lejos de mi alegre salmán, sueño con mi alegre salmán, sueño con mi alegre salmán, lejos de mi alegre salmán, lejos de mi alegre salmán, muy lejos, muy lejos de mi alegre salmán. Gracias.